Ustedes ya lo conocen, es uno de los personajes más pintorescos de la ciudad de Tarapoto, su verdadero nombre es Gualdemar Contreras Guerrero, conocido popularmente en el medio como Huacho, su vida está combinada de mucha alegría y también de tristeza. Es así que el popular Huacho se hizo conocido en la ciudad, no hay persona que no lo conozca o que no haya escuchado hablar de él, Huacho se ha identificado mucho entre la comunidad por un gesto bondadoso que nadie podrá imitarlo, acompañar a las familias en momentos de dolor, él se ha convertido en el acompañante fiel en los velorios de la ciudad. ¿Y cuál fugitivo empieza a alejarse de nuestra presencia? Nuestro objetivo es alcanzarlo y ganarnos con unas cuantas palabras o arrancarle una carcajada de la que suele dar y vaya que lo conseguimos. Esa era la sonrisa que siempre caracterizó al popular Huacho, mucho se ha dicho de su historia, todos lo recuerdan, porque a las chicas las choveaba y a los varones no se escupía, por sus bromas espontáneas, su curiosa habilidad de ponerle sobrenombre o chapa a quien se le cruzase por su camino. Indigente desde los 5 años, cuenta su historia que Gualdemar Contreras Guerrero nació el 9 de agosto de 1969 en la ciudad de Tarapoto, vino al mundo como un niño común, en ese entonces nadie hacía presagiar que años más tarde, aquel niño que a pesar de su condición logró culminar la transición en un colegio especial, se convertiría en un personaje pintoresco, infaltable en los velorios y en las cocinas de las casas de las viudas. De Gualdemar Contreras Guerrero o simplemente Huacho, podríamos hablar mucho, todos aquellos que lo conocieron en su barrio, en los velorios, por las calles o hasta en el cementerio de Tarapoto, saben que el Huacho siempre hacía andar su pequeña ollita para guardar comida para su familia, es para mi madre, para la rocolita, decía. Bautizado en el 2013, siempre necesitó del apoyo de toda la sociedad sanmartinense, siempre transeúnte de las calles de Tarapoto, lo hacía descalzo, pues parece que no había zapato, zapatillas, botas o ushuta que en sus pies entalle. Este mismo personaje, comenzó a empeorar su salud el pasado viernes, cuando sufrió una terrible decaída, por problemas en su hígado y por una hernia escrotal, sumado a eso, el exceso de su peso, hizo que estuviera así, sentado en el inodoro de su modesta casa, por casi 10 horas. Miguel, ¿cómo está Gualdemar? Muy buena tarde. Inclusamente Gualdemar ya no tiene valor, ya no tiene valor, ya no tiene resistencia. ¿Él está inconsciente? No, no puede levantar ya. Ahí vamos a ocupar para verlo. ¿Y está? Casi 5 de la mañana ya no tiene resistencia. Inclusamente luego se ha caído ahí. Me ha dejado en vacío a mí. Le tiene que levantar, le peso 135 kilos. ¿Pero Gualdemar está bien? ¿Está ese consciente? Sí, está como inconsciente. No tiene nada. Si me ha quedado, su cuerpo está allá suelto. Está mismo. Eso me necesita líquido. Parece que Me orina, creo. Está mal con sus riñones, su hígado, mala forza. Miguel Salazar Guerrero, hermano mayor del huacho, quien desde mucho antes lo cuidó, tuvo que literalmente salir corriendo a la calle a buscar ayuda para su hermano. Yo estoy sin desayuno, tengo su ropa lavada, tengo un bar en la bandeja, su ropa es mi, yo le digo a Guadalmar, estaba levantado, no me contesta, le digo mi ropa lavada, yo no sé qué voy a hacer. De ahí a que viene, mira, rato picado, hablo con señora Glenda, ya, y ellos han comunicado, ustedes ya están viniendo, gracias a Dios, quien no conoce a Guadalmar, Guacho, mi hermana. Claro, eso es un personaje. Inclusamente, todos quienes me preguntan si está internado o operando, no, no he estado operando, no he estado internado. Muchos te preguntan, pero pocos te apoyan. Pocos me apoyan, pues, inclusamente, voy a decir la verdad, ni mi familia se acerca, más me están apoyando, gente que no es mi familia, me están apoyando con un sol. Y cuando se ve su ropa, no, también, yo no iba a llevar el lunes, trataba de llevar el martes, por qué razón, por su ropa, yo me iba a mostrar ropa todavía, según la madre, ni la hace, me tiene que apoyar otro, me he hecho un primer dado, el ex policía, Javier. Oye, puch, por su talla, no es eso, pues. Y la hinchazón que tiene en la orina. Hinchado está sin efecto el hígado, los riñones, y los riñones están con infeccion. No, me he hecho, no ves que la orina regresa, no sé qué pasa, no le veo que orina poquito, sería después más por líquido, esa gordura no es normal, para mí está hinchado, todo a mí, bueno, eso no está, no es normal, me dice. A pesar de su terrible estado de salud, el huacho no dejaba esa chispa, esa peculiaridad de su ser, siempre con ese niño travieso dentro. Pero como todo ser humano, en estas condiciones, el sufrimiento, el dolor y la impotencia lo agobiaban. ¿Estás bien, Waldemar? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿Qué tienes? ¿Qué sientes? ¿Debilidad? ¿Tu riñón te duele? Ya van a venir ahorita a levantarte para que te lleven al hospital, ¿ya? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Internar? 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 ¿Te van a internar? Sí, te van a llevar ahorita los bomberos a Miguel Límpial a tu hermano. No puedes pararte, ¿eh? No, pues mira, este ya se ve. Pasado unos minutos, luego de las 3 de la tarde de ese mismo viernes, los bomberos, mismos ángeles terrenales, llegaron hasta su vivienda para ayudar al popular huacho. Música 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 Hay que mover esas motos. Venga, venga. Música de la ciudad de Francia ¡Gatica! ¡Gatica! ¡Reserva! ¡Qué compañero! ¡Turio! ¡Cuidado! Vamos caminando, vamos caminando Uno, vamos caminando Uno, vamos caminando Uno, vamos caminando Ahí está el filo Ahí está el filo ¡Vamos, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Robé! Sus 135 kilogramos de peso, hacían difícil la tarea de levantarlo, pero eso no fue inconveniente, para que los bomberos y algunas personas que llegamos al llamado de su hermano lo ayudáramos ¿Sigue? ¡Vamos! 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 de su casa lo esperaba. De inmediato, el huacho fue trasladado al Hospital 2-2 de Taraponto. Nadie presagiaba el fatal desenlace, aquellos que estaban pendientes de su salud creyeron que al día siguiente el huacho se recuperaría, que pronto volverían a escuchar sus bromas, a ver su pintoresco comportamiento, pero cerca de las 8 de la mañana del sábado 16 de marzo 2019 el huacho dejó de existir. Realmente, mañana, buenos días. Mi hermano, además, con temas escondidos, mi hermano pareció así en ella, porque la señalista había dicho que compreste, que era la bolsa colectora. Estaba algo normal. Yo estaba temprano, a las 6, estaba ayudando a cambiar el vestido, me estaba conversando. Y toda noche ni dormía, y estaba, estaba ingrujido. Y estaba preguntando por el gasto, por el animal. Y yo me de la casa y le digo, y ya, de ahí me voy a conversar, regreso y me dice así, la noticia se regó como reguero de pólvora. Todos anunciaban la triste partida. de un bromista de naturaleza, temido por muchos, pero contagiante, indiscutible de esa chispa, que siempre lo caracterizó. A sus 49 años, el huacho se había ido a mejor vida. París, pero, mi hermano perdió, no volvió. Ya, mi hermano, igual, como ustedes, más conocidos, de poblado o algo, ya, ya no hay otro más, él ha sido el único. Inclusamente, cuando estaba el pino, yo era bien, bien, un briseño, payaso, bromista, eso no lo olvidamos. Y la gente sabe que le querían también. Sus restos fueron retirados cerca del mediodía del hospital de Tarapoto para ser llevados a la funeraria donde alistarían su cuerpo, para posteriormente ser conducido hacia el club social San Martín, donde su péretro es velado. Hoy sus restos descansan en paz, el todopoderoso se lo llevó a mejor vida, todos quienes disfrutaron de su peculiar forma de ser, de sus anécdotas, lo vamos a extrañar, adiós a esas choveadas, a esos escupitajos, a esas bromas y frases célebres que el popular huacho ha hecho suyas. ¡Gracias!